Pues en el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat, entre otras muchas cosas, dentro de la XTEC, que es la red telemática de servicios a las escuelas, como sabéis tenemos un servicio de Moodle para que todos los centros que quieran puedan activar su espacio, su plataforma y trabajarla con sus alumnos. Y la novedad de este año es que además tenemos también un servicio hecho con WordPress que servirá para montar un portal web del centro de manera atractiva, dinámica, en fin, visualmente atractiva. Entonces estamos aquí con Pau y con Sara, que son dos compañeros de los que están en la sala de máquinas administrando, gestionando, metiendo el software, solucionando problemas, ayudando a los usuarios, forman parte de un equipo muy majo que tenemos. Entonces me gustaría preguntarles qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les motiva de trabajar en el ámbito de la educación y de trabajar con software libre y ofreciendo este servicio. Pues lo que más nos motiva es, sobre todo, el contacto con los centros, tanto con los alumnos como con los profesores, el poderles ayudar, el poder dar un servicio a la sociedad, porque de alguna manera sí que estamos contribuyendo, recibir el feedback, porque es muy enriquecedor ver qué cosas están funcionando o qué cosas quieren mejorar y poder contribuir con ello a mejorar las diferentes herramientas que ofrecemos. Creo que es uno de los puntos clave del éxito del proyecto. El soporte, yo creo que el acompañamiento que hacemos a los colegios, yo creo que es un tema que ellos agradecen muchísimo. ¿Qué tal? Que me gustaría preguntarle a Pau, que nos explique un poquito el módulo que ha hecho para que los usuarios se puedan entrar en distintas plataformas con el mismo password y también que nos explique un poco qué se siente contribuyendo directamente a una comunidad tan grande como Moodle. Pues lo último que hemos ahora desarrollado ha sido un módulo de autenticación para validar usuarios que ya existen en Moodle dentro de otras plataformas. Entonces lo que hemos hecho ha sido, Moodle da el servicio de saber quiénes son los usuarios, que pueden entrar al resto de plataformas. En nuestro caso concreto, lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a WordPress, que es una plataforma, bueno, lo estamos metiendo en Ágora como una plataforma de intranet y bueno, la gracia era que los administradores no tuviesen que volver a crear todos los usuarios, sino que ya Moodle se los proporciona por él. Tal y como nosotros usamos el software libre para dar un servicio a otros usuarios, todo aquello que nosotros tenemos en beneficio, que es todo el software que está desarrollado, ayudar a ello. Y esa es la manera. Nuestro granito de arena es aportar las mejoras, los plugins que hagamos, los módulos a la comunidad. Y realmente lo que aporta eso es una satisfacción tanto personal como comunitaria.